Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Sabemos de las restricciones, de las lesiones, de los bajos rendimientos pero en lo posible hay que traer, hay que convocar a los mismos que permitieron las humillaciones ante Uruguay y Ecuador tienen una deuda por pagar y deben pagarla ojalá ante Brasil devuelvan lo que regalaron y no se vaya a dar lo que ya vimos con anteriores técnicos que ante los equipos grandes jugaban los inexperimentados para así protegerse de las críticas se sabía que eran partidos perdibles entonces el patriarca ponía a los pelados para que en caso de la derrota les cayeran encima yo me acuerdo contra Argentina el pobre Libelton Palacios a Medina lo tiró varias veces contra Brasil creo así y repetidamente lo hizo y quemó varios jugadores nuestros jóvenes importantes entonces sería bueno ojalá se pudiera que llamaran a todos los que estuvieron en esos dos partidos y dejamos la renovación para más adelante no para el partido contra Brasil ojalá se pudiera para que estos caballeros estas estrellas estrelladas vengan y nos devuelvan lo que regalaron en aras a sacar al técnico porque lo que buscaban era sacar al míster entonces como tienen una deudita que vengan y la paguen y como la van a pagar con nuevo técnico jugando de manera correcta y decente de manera ética compitiendo sin bajar los brazos sin arratonarse, sin esconderse sin pararse venir, jugar, competir y darle cara a Brasil y devolverle a la selección y a la patria deportiva, futbolera lo que le quitó lo que regalaron lo que le quitaron lo que regalaron hay que decir en plural porque son varios ojalá se pudiera el problema es que como van las cosas no se va a poder si lo ideal sería eso pero mire mirando así por encima Mina lesionado y anda mal Davinson anda mal Mojica en el Elche bueno, como el equipo Barrios desde el 16 de diciembre no juega Falcao está en problemas Don James igual si lo medimos por las lesiones y por lo futbolístico James se tendría que quedar allá lo mismo que algunos otros pero todos sabemos que eso no va a ocurrir primero que se puedan juntar todos los de los dos últimos partidos por situaciones varias y en segundo lugar que de todas maneras habrá que traer algunos de estos caballeros así no estén físicamente bien o futbolísticamente bien porque empiezan ya a desactivar la desestabilización que lo suelen hacer vamos a ver que pasa Arias desde el 9 de octubre no juega afortunadamente pues ahí tenemos a Medina que está jugando está compitiendo tenemos extremos Reinaldo extremos tenemos a Díaz tenemos a Vergara a Vergara hay que llamarlo en un microciclo tenemos varios jugadores que pueden actuar por fuera no tenemos a Quiñones que estuvo en el mundial de clubes tenemos jugadores para jugar por fuera y una muy buena cantidad de nueve ahí está Morelos ayer dos pases gol está Santos Borré con el que se cometió una injusticia terrible está Zapata está Borja está el Pegalón Muriel está Roger Martínez que ahora volvió a vestirse de competitivo en fin hay varias para ese puesto no hay problema en donde tenemos inconvenientes es atrás los guardias de seguridad allá tenemos serios inconvenientes oye qué pesar esto de Román esto de todas maneras comenzó mal no esto comenzó mal cuando por amiguismo algunos dirigentes de Millonarios querían regalar al jugador atentando contra los el patrimonio del club no los activos de la institución ya lo que siguió si es tenaz no sé lo que siga lo que siguió después de la transferencia en ciernes el viaje del jugador los exámenes médicos y su regreso no sé qué vaya a pasar de acá en adelante no me atrevo a decir nada salvo que ha habido casos de afecciones graves superadas como la de Angelito Correa Angelito Correa fue llevado de San Lorenzo al Atlético de Madrid y justo cuando le hicieron el examen encontraron que tenía una alteración cardíaca en esa pudo darse una operación de seis meses de baja o con seis meses de baja y luego volvió de hecho está compitiendo de hecho está jugando al más alto nivel lo triste es escuchar como desde todas partes disparan conceptos cuando la verdad nosotros no sabemos nada de eso que lo digan los médicos pero como siempre en las ya famosas redes sociales cargan tintas contra la selección de Colombia es increíble porque lo acaban de llevar a un microciclo contra el cuerpo médico de millonarios un montón de cosas con una ignorancia supina no me atrevo la verdad no me atrevo a hacer ningún juicio ninguno ninguno ni contra no voy a poner en tela de juicio la capacidad del internista que seguramente él tiene de cabecera porque como deportista debe tener un médico que lo valora ni mucho menos los médicos de millonarios menos los de la selección que no tiene nada que ver porque uno no sabe uno no sabe entonces cuando no sabe es mejor callarse la jeta ¿sí? ¿quiere que le diga boca? le digo boca es mejor callarse la boca esto hay que dejarlo en manos de especialistas pero ahora resulta que todo el mundo sabe de cardiología ahora todo el mundo sabe y saben tanto que se dan el lujo de enjuiciar de poner en tela de juicio a los médicos hombre por alguna razón no se habrá detectado y como ellos son los que saben los médicos voy a leerles textualmente lo que hoy publica el diario deportivo Olé que le da por supuesto amplia difusión al tema la tapa de Olé es el momento del examen a Román y en las páginas interiores la 14 y la 15 a boca la situación cuenta la historia y le entregan a un especialista a un cardiólogo para que dé una opinión le entregan el espacio media hora antes de presentarlo en la bombonera boca desistió de contratar a Román el lateral no pasó la revisión por un problema cardíaco que le sucedió y viene la historia desde que llega al centro médico GENEA en compañía de Jorge Bermúdez cuando le hacen el primer examen y detectan una irregularidad entonces desde el laboratorio le avisan al médico y el médico llama el médico de boca llama a una junta médica el laboratorio estaba en San Telmo o está en San Telmo y con el patrón se va para boca y allí Guillermo Brodman el director del departamento médico de boca realizó una junta médica que también tuvo al médico del plantel Rubén Argemi y decidieron hacerle un examen más más profundo una resonancia magnética cardíaca también en el centro médico GENEA que confirmó el diagnóstico inicial una miocardiopatía hipertrófica que es la mayor causa de muerte súbita entonces como es un tema tan delicado es mejor que no diga más sino simplemente leerles lo que hoy escribe un cardiólogo Sebastián Obregón en la página 15 del diario Olé no hay forma de revertirlo es el titular la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad del músculo del corazón cuando una de las paredes de la bomba que permite expulsar la sangre se hace más gruesa eso genera un problema eléctrico que deriva en alteraciones arritmicas potencialmente mortales este cuadro es la principal causa de muerte súbita en atletas jóvenes en general tarda en desarrollarse por eso quizá no fue detectada con anterioridad oigan pues para aquellos que están abriendo juicios juicios atrevidos hacia los médicos de millonarios hacia el médico del jugador y hacia los médicos de la selección no entiendo le leo otra vez en general tarda en desarrollarse por eso quizá no fue detectada con anterioridad y en general es de origen genético de todas formas atención con un especialista experimentado y con equipamiento de alta complejidad es relativamente fácil de diagnosticar ojo es diagnosticable siempre y cuando exista o maneje la situación un especialista experimentado experimentado y con un equipamiento equipamiento es equipamiento de alta complejidad sigue diciendo el cardiólogo ahora con una ecografía cardíaca se detecta si la pared del músculo creció sin causa previa arriba de 1.5 centímetros hasta el momento no hay un tratamiento que pueda revertir este cuadro por lo tanto el atleta debe abandonar la práctica del deporte de todas maneras este diagnóstico a tiempo termina con una carrera pero salva una vida eso escribe el jefe del centro de hipertensión arterial hospital austral de argentina hoy en el diario deportivo como la situación es crítica y toca la carrera y toca el ser humano lo mejor es simplemente informar como lo ha hecho y lo demás es simplemente también decir fuerza ojalá esto sea un falso positivo hay que hacer más exámenes estos exámenes se hicieron en beneficio del jugador a gran velocidad porque ayer se cerraba el libro de pases como se dilató esto entonces viajó casi sobre la hora el mismo día del cierre del libro de pases todo está apurado tendría que el jugador someterse y el club hacerlo en Colombia a exámenes más profundos con la fe la fe del carbonero hay deportistas ya puse el ejemplo de Correa y hay muchos otros que han superado estados cardíacos graves seguramente diferentes a este pero hay que trabajar sobre el asunto me contaban ayer que Alex Zapata jugador que hizo parte de la formación de Envigado si no estoy mal y fue transferido a Udinese el día que llegó a Italia le hicieron el examen y le salió una cosa parecida a esta después hicieron exámenes varios y encontraron que por cuestiones de tipo fisiológico del organismo mismo en los viajes pueden alterarse ciertas situaciones de tipo cardiovascular no todas las personas responden de la misma manera en cualquier caso y a cualquier cosa hay quienes se alteran muchísimo por los viajes o altera el organismo o se altera el organismo por los viajes por el avión por el estrés en fin entonces sería bueno hacerle más exámenes y me imagino que eso harán aquí lo demás ahondar sobre temas que no conocemos es y sería una absoluta y total irresponsabilidad que ya han cometido algunos bueno el hincha el menudeo ustedes muchas veces escriben cosas pasionales y eso pues no siempre es verdad no generalmente no 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 es verdad o no son ciertas las expresiones pero preocupante que desde los medios de comunicación se viertan conceptos cuando realmente no somos especialistas en el tema anoche ah venga tengo unas preguntas unas preguntas para la comisión arbitral antes antes de referirme al partido de anoche un partido como América Nacional uno de los grandes clásicos del fútbol colombiano no merece un árbitro FIFA primera pregunta porque no pusieron un FIFA ya además el árbitro nombrado para ese partido viene a dirigirle un juego a la América frente a Chicó es conveniente que haga tantos partidos de la América juntos una pregunta más que es de la vida de Herrera y Rojas en el caso de Rojas pisándole los talones si fue que ya no lo superó a nuestro Roldán Rojas árbitro internacional apuntado para ir al mundial de Qatar opción número uno no está pitando en Colombia y tampoco Herrera nos podría dar la comisión arbitral alguna explicación al respecto ¿qué pasa? ¿por qué al señor Bismarck Santiago que viene a hacer que viene a hacer un arbitraje deplorable le dan partido ¿no sería bueno ponerlo a descansar aunque sea una fechita para que se ría menos de sus propios errores? ahora ¿por qué tantas nominaciones de árbitros antioqueños? varias preguntas pues que por ignorancia hago ¿no? sería bueno que me ayudaran a esclarecer estas cosas a conocer la verdad ¿sí? hay que quitarle ayúdenme a quitar el velo de la ignorancia no sé por qué entonces como no conozco no entiendo entonces a ver si me ayudan a superar este estado de ignorancia arbitral anoche Santa Fe América un partido intenso más disputado que jugado este Santa Fe es más físico este Santa Fe es menos cabeza y más piernas más desgaste en aquello de ir y venir correr con Caballero Orozco Arias Valdés Pico Giraldo uno puede ganar en dinámica puede ganar en ritmo puede ganar en físico pero pierde en inteligencia en ideas y esto es una amalgama no se puede ni trotar ni caminar pero tampoco se puede no pensar Santa Fe es un equipo que corre mucho pero juega poco y lo grave es que corre mucho juega poco y tiene la pelota o sea que corre con la pelota pero no juega con ella la posesión fue 64-36 y además uno el 64% del tiempo con la pelota y solamente dos tiros al arco creo que no en cambio América 36% de posesión 12 intentos 5 de ellos a puerta no necesita América de la pelota y Santa Fe la tiene pero no la usa bien y uno mira cuáles fueron los hombres más destacados Torijano Torijano en lo ofensivo fue el que más balones puso en campo contrario lo que refleja la manera de jugar que es un ataque directo o sea menos pases para ir de un lado al otro de un campo al otro no elabora Santa Fe juega largo Torijano fue el que puso más balones en campo contrario y fue el de mayor número de recuperaciones lo que indica que el contrario le llegó mucho allá porque recuperó nueve balones y para que un central recupere tantos balones es porque el rival le llegó a la cara y cuando le llega a la cara el central es porque el rival ha tenido profundidad los arqueros Castellanos y Graterol responsables del cero juegan largo para evitar la presión del contrario siete pases en campo contrario para Castellanos y para Graterol a Castellanos hay que marcarlo porque él sabe jugar con la pelota Graterol lo hace con balón estático pero juega largo también para evitar la presión del rival juegan inteligentemente ambos y fueron factores decisivos en el partido y el otro destacado de Santa Fe fue Giraldo entonces uno encuentra que todo lo de Santa Fe pasa por lo defensivo con muy poca posibilidad de construcción y de gol sobre las jugadas discutidas brevemente debo decir que hubo penal penal porque el brazo va estirado y el hecho de que pegue que pegue en el pie primero y después en la mano no priva de la sanción si pega en el pie y el brazo está pegado al cuerpo no hay problema pero cuando el brazo está estirado y pega o rebota y va al brazo es falta es penal tenían que sancionarlo y no lo sancionó y la mano cometida por el arquero castellanos en una jugada de Borbollón además él muy inteligente sabía que lo podía hacer es correcto lo de la amarilla no es roja porque no es oportunidad manifiesta de gol sino ataque prometedor esas fueron las dos acciones una de ellas pudo haber cambiado la historia del partido Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Planeta Fútbol Planeta Fútbol Planeta Fútbol Planeta Fútbol Planeta Fútbol